Acabo de recibir estos resultados y quiero que los analicemos juntas. Esto es después de sólo un día de clase del método Marea. Pueden ver el cambio en las ojeras, en las bolsas de los ojos, en la desinflamación, vean el surco nasogeniano, vean la diferencia. Esto es una completa locura y lo mejor es que se logró de manera natural sin salir de casa y te platico cómo. El método Marea es la recopilación de las mejores corrientes de bebida alternativa que existen en el mundo. Y para obtener estos resultados tenemos que realmente entender qué es lo que está pasando. Y primero que nada comenzamos con un trabajo de drenaje linfático facial. Te enseño aquí en la pantalla cuáles son los ganglios linfáticos principales que utilizamos en estas rutinas. Me imagino que no puedes esperar a probarlo y a obtener resultados tú misma. Así que te enseño el mejor ejercicio que puedes hacer para que en menos de un minuto empieces a ver y sentir una diferencia. El primer paso es hidratar toda tu piel con aceite Marea. En la descripción te digo dónde lo puedes conseguir. Y ahora sí que empiece el trabajo de activación ganglionar. Acompáñame con tus dos pulgares durante 10 segunditos desde el mentón hacia las orejas. Segunda parte, en frente de las orejas con los dedos medios y los dedos índices van por atrás y subes y bajas. Y por último cuatro dedos en cada clavícula y 10 segunditos haces pulsaciones. Una vez que tu sistema linfático está listo para el trabajo, vamos a ir con los dos pulgares. Lo colocamos justo debajo del mentón. Los dedos índices van en el surco nosogéneno llegando hasta el costado de la nariz. Vas a abrir un poquito tu boca y vas a deslizar hacia las orejas. Y una vez que llegues a las orejas, con toda la palma de la mano deslizas hacia las clavículas. Y esto lo vas a repetir durante un minuto. Espero que lo disfrutes, te funcione y me platiques aquí abajo qué tal te pareció. Te leo. Busca Clasemarea.com. Te va a aparecer esta página. Tienes que registrarte para que puedas obtener toda la información en tan solo 10 minutos de cómo puedes rejuvenecer desde la comida de tu casa sin procesos invasivos. Eliminar arrugas y flacidez. Así que hazlo ya. ingresar.